¿Qué es la doble titulación? Esto partió hace un par de años, tímidamente, y estamos también innovando en esta idea de movilizar a la gente, tanto desde los Estados Unidos a nuestra institución como nosotros hacia allá, y es la doble titulación. Es decir, ya no es solamente pasantías de personas para ir a desarrollar una actividad, un curso, qué sé yo, y a conocer otros mundos, que nos interesa mucho también para los jóvenes, sino que también es la certificación de ese esfuerzo que hacen los jóvenes. Y entonces, la idea de la doble titulación es clave, además, de tal manera que ese esfuerzo que hacen los jóvenes se pueda registrar desde el punto de vista académico, con una certificación de alta calidad dada por nosotros, a los que vienen de Gran Valle, y dada por ellos a los nuestros que van hacia allá. Este visita realmente establece un oportuno para nuestros estudiantes y para nuestros universidades y nuestros países para crecer un futuro mejor para nuestros estudiantes y nuestros países. Este visita realmente cements unos años de trabajo de nuestros trabajos para establecer esta participación, y con esta participación, estoy muy contento de representar la facultad, y los estudiantes de Gran Valle State University, porque podemos aprender tanto de tus estudiantes, tanto de tus estudiantes y tus profesores, que estos engajamientos van a nos dar los beneficios que queremos, y es realmente la misión de nuestros propios universitarios para formar nuestro mundo, y vamos a hacer eso con este visita. Si eso es así, entendemos que es nuestra obligación demostrar todos los días que una universidad pública del Estado de Chile tiene que ser de alta calidad. Entonces, el esfuerzo en ingeniería mundial, el esfuerzo en acreditación, el esfuerzo en producción científica, el esfuerzo en relaciones internacionales, pero en relaciones internacionales que tengan sustancia, por supuesto, no es solo firmar un convenio, vamos a ver qué resultados ocurren con la firma de un convenio, ¿no? Y nosotros estamos empeñados en que eso sea siempre de altísima calidad, porque necesitamos demostrarles a Chile que las instituciones públicas, las universidades estatales, como digo, son una alternativa viable y de alta calidad para el país, sin desmerecir con ello el esfuerzo que hacen nuestros colegas en el mundo de las universidades privadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!